Amazon ha sido eximida de poner un número de teléfono a disposición de los consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las plataformas digitales de venta en línea no están obligadas a indicar un teléfono, pero deben en cambio proporcionar una vía de comunicación rápida y eficaz.